En primer lugar, una simple y breve reseña de las competencias o de lo que es nuestra entidad, Zahogas de Galicia. Zahogas de Galicia es una entidad que tiene una doble faceta, una faceta como organismo de cuenca, la demarcación geográfica de Galicia-Costa, que prácticamente ocupa la mitad del territorio de la comunidad autónoma, y por otro lado es la administración regional en materia de agua de la Ciudad de Galicia. A lo largo de esta presentación voy a intentar un poquito una pequeña visión a futuro de lo que nosotros creemos que viene o que está allá, porque realmente es un presente más que futuro, y voy a seguir el siguiente índice en la presentación. Bueno, en primer lugar, fundamental, organismo de cuenca. Si queremos saber hacia dónde van a ir los tiros de la inversión a futuro de cualquier entidad, pues tenemos que irnos a los planes hidrológicos. En este caso traigo unos simples datos, unos pequeños datos del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa para el ciclo 21-27, que actualmente está en su fase final de tramitación, y que como dato más significativo yo destacaría la previsión de inversión durante este periodo de tiempo que roza la previsión de 1.900 millones de euros, que es un importe muy superior al que se consignaba para los periodos precedentes, y significativamente en esta gráfica podemos ver como aproximadamente el 52%, más de la mitad de esa inversión se estima para actuaciones de saneamiento de depuración, y también un importe muy destacable, muy significativo, para actuaciones de abastecimiento. En segundo lugar, también pensando en las inversiones, como siempre tenemos que mirar a Europa, y en esta primera transparencia he querido resumir muy brevemente la tipología de actuaciones que desde nuestra entidad se llevarán a cabo con cargo a la inversión de los fondos estructurales y de inversión europeos, fundamentalmente en nuestro caso el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el cual desarrollaremos tres tipologías básicas de inversión, el abastecimiento, la protección, preparación y respuesta frente a los eventos extremos, como la sequía y las inundaciones, y algo que puede parecer obvio, si tenemos en cuenta los incumplimientos que todavía tenemos las comunidades autónomas y el Gobierno de España en cuanto a la Directiva 9.9.7.1, pero que aquellos que participan en la preparación de los programas operativos saben que no es trivial. La Comisión Europea, en cuanto a las inversiones de saneamiento y depuración, ya en el periodo 14-20 ponía dificultades o pegas para su financiación, básicamente porque se ha invertido muchísimo, muchísimo, la Unión Europea ha obvido muchísimo dinero en infraestructuras de saneamiento y depuración y no acabamos de concretar o de finalizar y solventar los incumplimientos. La buena noticia es que tanto en el periodo 14-20 como en este 21-27 se ha conseguido con el liderazgo del Gobierno de España la negociación de los programas operativos, que todavía podamos seguir financiando este tipo de infraestructuras y será una tipología muy importante durante los próximos años. Siguiendo mirando a Europa y en este caso también al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que parte del mecanismo de recuperación y resiliencia dentro del paquete de Next Generation EU, podemos observar que es concurrente también en la tipología de inversiones en cuanto a las tres primeras tipologías, pero ya estamos observando una cuarta línea que nos lleva a lo que les decía, ese futuro o ese presente que ya podemos vislumbrar con una pata muy importante de digitalización. Un ejemplo, por supuesto, es el PERTE del agua. En nuestro caso, en nuestra comunidad autónoma, también tenemos un hito reciente de este verano, que ha sido la aprobación de la Ley de Mejora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua, que nos va a convertir en un prestador de servicios que hasta ahora no realizábamos o realizábamos de una manera muy limitada. Nosotros actualmente realizamos la explotación del sistema de abastecimiento y explotamos también 28 estaciones depuradoras de aguas residuales en distintos puntos de Galicia. Bien, esta ley lo que nos va a llevar es a una posibilidad de transformarnos en una entidad que pueda desarrollar y prestar esos servicios de explotación, tanto de abastecimientos como de sistemas de saneamiento en aquellas entidades locales gallegas que así lo consideren y nos lo soliciten. Por tanto, en sí, esta Ley de Mejora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua supone un reto para nuestra entidad que pasará a prestar unos servicios que hasta ahora no prestaba. Esta Ley de Mejora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua se basa en el ciclo tradicional de mejora continua. Parte de la planificación, se deben realizar una serie de actuaciones, se pasa por un proceso de verificación y se vuelve a realimentar otra vez todo el sistema. Tenemos que trabajar, ya se ha comentado con los ponentes anteriores, en la eficiencia, es fundamental. Somos gestores públicos y cada euro de ciudadano se tiene que invertir de una manera correcta. Por tanto, desde nuestro punto de vista, en el futuro y teniendo en cuenta esta Ley de Mejora de Gestión del Ciclo Integral del Agua, podemos articular esa visión a medio o largo plazo en torno a tres ejes fundamentales. Por un lado, la innovación. Es obvio que las sociedades avanzadas de Europa están mucho más avanzadas, en parte, gracias a ese poder de transformación que tienen utilizando herramientas de innovación. Un segundo punto fundamental es la colaboración público-privada. Hasta ahora, yo creo que tanto administración, empresas privadas, centros de conocimiento, aparentemente estábamos dentro del mismo mundo, pero desde nuestro punto de vista, hablando idiomas muy distintos. Entonces, tenemos que ser capaces de que esa colaboración público-privada sea real y seamos capaces de construir entre todos los avances en el sector, cada uno por su lado. Y, por último, un tercer punto que sería el punto o el eje de la optimización. Hemos venido de un periodo, durante los últimos 20-30 años, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, de un esfuerzo inversor muy alto. No hay más que pensar que en el año 90 teníamos en funcionamiento una estación depuradora para aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes y en la actualidad estamos en torno a las 150. Por tanto, ha habido un volumen de inversión muy importante. A futuro, lo que pensamos es que esas inversiones tienen que ser más inteligentes. Si me permiten la licencia, casi les diría de un carácter quirúrgico, maximizando el impacto de cada euro que invertimos. Y en esa línea de digitalización que les veníamos hablando, de innovación, dentro de nuestra entidad iniciamos ya hace varios años el recorrido de este proyecto InnovaAugas, que pretende la gestión avanzada de los recursos hídricos gallegos. Es un proyecto que ha sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para su financiación dentro del programa operativo FEDER 2014-2020. En ese sentido, le doy la enhorabuena a la Junta de Andalucía porque creo que han estado más hábiles que nosotros. Ese periodo que van a tener de 21-27 les va a dar una mayor capacidad que el que estamos disponiendo nosotros en este final del 14-20. Y en ese sentido, les pongo un poco unas fechas. La idea de este proyecto nació en el año 2017. Desarrollamos las consultas preliminares de mercado en el año 2020 y ahora para la ejecución nos queda parte del año 2022 y parte del 2023, lo cual es un tiempo realmente escaso para la ejecución de los proyectos y debemos tener en cuenta que en este caso este tipo de iniciativas de transformación, de digitalización, son iniciativas de largo recorrido. Bien, me van a permitir aquí un burdo plagio. Desde nuestro punto de vista, esta es una pregunta ya superada. Ya el PERTE lo ha puesto, pero ya viene de tiempo atrás. La pregunta no es digitalizar o no digitalizar. Desde nuestro punto de vista, la pregunta importante es digitalizar ¿para qué? Antes les comentaba ese largo recorrido del proyecto y por nuestra experiencia, una pata fundamental y que quizás nos corre a todos un poco en contra con los tiempos que nos marca el PERTE es que debemos dedicarle el tiempo suficiente a madurar para qué necesitamos o para qué queremos digitalizar. No podemos matar moscas a cañonazos sino tenemos que ser muy precisos en los análisis de la situación y en la foto de futuro hacia donde queremos ir. En ese sentido, en ese proceso de ¿para qué queremos digitalizar? Como les decía anteriormente, en el año 2020 desarrollamos nuestras consultas preliminares de mercado y en el ámbito también de aquella línea que les comentaba de la ley de mejora de la colaboración público-privada, pues nos encontramos con una gratísima sorpresa para nosotros. La respuesta que tuvo el lanzamiento de nuestros retos, de nuestros casos de uso en el mercado fue una respuesta abrumadora. Recibimos más de 150 propuestas de 126 entidades distintas, lo cual nos ayudó... Bueno, primero, me va a permitir, nos complicó un poquito la gestión porque no es fácil poder atender toda esta capacidad y esta cantidad de información y estas ganas de ayudar y cumplir las expectativas un poco de esa retrospectiva o de darle ese feedback de la información, pero desde luego nos ayudó mucho en el camino venidero y a definir o a terminar de definir aquellos retos que nosotros inicialmente habíamos identificado, pero que el mercado nos mostró que disponía ya de capacidades para poder atender un poco lo que necesitábamos. El proyecto Innovahogas 4.0 se compone de dos fases, una primera fase, en este caso más de la I pequeña, de innovación, porque nos situamos en la compra de tecnología innovadora, que es la que se financia a través del programa operativo FEDER en la que seleccionó el Ministerio de Ciencia e Innovación de 7 millones de euros elegibles, pero además llevamos un compromiso para una segunda fase, una vez que finalice esta primera fase de despliegue de las soluciones exitosas de 2,5 millones de euros adicionales en los que pretendemos que aquellas soluciones que encontremos en el transcurso del proyecto podamos desplegarlas al resto del territorio de la comunidad autónoma de Galicia. El proyecto se compone básicamente de tres retos, los dos primeros retos tienen que ver fundamentalmente con nuestra faceta como organismo de cuenca de la armacación hidrográfica Galicia-Costa y el tercer reto está más centrado en nuestra faceta como administración regional de la comunidad autónoma de Galicia. Como ven, el volumen de inversión es importante, actualmente tenemos ya en ejecución los contratos de los retos 2 y 3 y el contrato del reto 1 adjudicado que se firmarán en los próximos días pero como les hablaba antes en cuanto al largo recorrido tenemos la dificultad añadida de que por las exigencias de la financiación FEDER tenemos que tener finalizada la ejecución de estos contratos en junio de 2023 lo cual es un reto de por sí. Paralelamente a estos retos también y en aras de incidir en esa colaboración público-privada hemos firmado también tres convenios de colaboración con las tres universidades gallegas con grupos punteros de investigación en cada una de las en cada una de las temáticas que creemos que ayudarán a completar y a darle más más fortaleza al proyecto y con ese objetivo de como les decía de esa colaboración público-privada que nosotros como vemos el futuro es un futuro de sector no de administración empresas y centros de conocimiento cada uno por su lado sino que tenemos que ser capaces entre todos de construir el futuro del sector del agua para prestar esos mejores servicios a los ciudadanos simplemente ya casi para finalizar pues les comparto esta esta viñeta que siempre nos ha resultado de mucho de mucha ayuda nosotros cuando nos lanzamos con el cuando se marcamos en el proyecto Innova Aguas sinceramente pues les diré que no sé si hemos sido unos valientes o unos inconscientes pero pero la realidad es que la única manera que tenemos de avanzar es mirando hacia adelante el futuro queda hacia adelante y nada muchas gracias por su atención y por la oportunidad de participar con todos ustedes en esta jornada con todos ustedes